Buenos días y fresquito día. Nada más salí en bicicleta y la verdad que estaba un poco fresquito para andar en bicicleta. Me estoy descongelando todavía los dedos de las manos y de los pies porque se me congelaron con la zapatilla y todo. Pero no importa, pero llegamos, llegamos y se llegó bien. Eso es un buen signo, que si sentimos el frío es porque estamos con vida y bueno, es un nuevo motivo para agradecerle a Dios este nuevo día que nos ha regalado. Bien, ¿cuáles son las actividades para este fin de semana? Para este fin de semana, mañana viernes, son las confirmaciones en San Carlos Sud. Recuerden que todas estas semanas tuvimos confirmaciones, el 23 en San Carlos Norte, el 30 en Matilde, el 1 de septiembre en la parroquia y San José y este viernes en San Carlos Sud a las 20.15. Es importante que toda la comunidad rece por los nuevos confirmandos, que son los nuevos testigos de Cristo. Como todo confirmado, el testigo de Cristo está llamado a mostrar ese misterio de la vida, del amor, de la verdad, que es el mismo Jesús. Eso es este viernes 30. Con respecto al sábado y al domingo, recuerden que el sábado hay misa a las 18 horas en San Carlos Norte y en Estación Matilde y a las 19.30 aquí en la parroquia y en Gessler. El domingo a las 8.30 en la parroquia, a las 10 horas en San Carlos Sud, 18.30 en San José Obrero y 20 horas parroquia. El miércoles que viene, que es miércoles 11, como todos los 11, en San Carlos Sud, la misa pidiendo especialmente por todos nuestros enfermos, con la bendición del agua para poder llevarle también agua bendita a todas las personas que tienen alguna dolencia física. Y esto es en San Carlos Sud, en honor a Nuestra Señora de Lourdes, a las 20 horas. Extraordinariamente no hay nada más. Ese mismo miércoles 11 se comienza en San Carlos, en Estación Matilde, el triduo en honor al Santo Patrono, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que es el día 14 de septiembre. Pero de esto hablaremos la semana que viene. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias. Muy completo, como siempre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.